En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su pasión. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. ¡Voló, voló y voló! Mírala, mírala, con los puros tabirucos. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, yo hasta ni lo conozco, ni preces sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su pasión. Mamacita, ¿tás oyendo, chucha? La calandria enamorada esta es. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria, cantando su pasión. Hasta que un gorrioncillo, a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted, yo me voy. El pobre gorrioncillo, de ella se enamoró, el pobre como pudo, los alambres rompió. La mendiga calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Gracias. Gracias. Gracias.